Vamos a ver, esta función es chula, chula, para ver límite. Yo digo, voy a hacer una tabla para calcular el límite cuando aquí tendrá más infinito de f de x. ¿Vale? Entonces como es más infinito, voy a coger cada vez números más grandes. Voy a empezar con el 1, voy a empezar con el 0. El 1, el 10, el 100, el 1000. ¿Para 0 cuánto vale? No se puede hacer, la lioparda. ¿Para 1 cuánto vale? 4 por 1, 4 menos 1, 3. Para 1 vale 3. Vamos bien. Para 10 vale. 4 por 10, 40 menos 1, 39, partido 10, 3,9. Uy, 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 3, 3,9. ¿Para 100? Para 100 vale. 4 por 100, 400 menos 1, 3,99. Entre 100, entre 100, 3,99. Me ha salido pinchuita, pinchuita. Para 1000. ¿Cuánto creéis que va a valer para 1000? Entonces aquí, aunque x tiende a infinito, la y está claro que tiende a 4. Además se pone 4 con un menos aquí arriba a la derecha, indicando que tiende por abajo. Se acerca a 3,9, 3,99. Cuando una función es así, se dice que tiene... ¿Cómo? Se dice que tiene una asíntota horizontal. Voy a hacer límite. Cuando aquí tiende a menos infinito. Y vais a ver que es más de lo mismo. Para menos 1, para menos 10, para menos 100, para menos 1000. Para menos 1 vale menos 5, partido menos 1, que es 5. Para menos 10 vale menos 41, partido menos 10, que es 4,1. Y no tengo que decir cuánto va a valer el siguiente. ¿Cuánto creéis que va a valer el siguiente? 4,01. Sería menos 401 partido menos 100. 401, 4,01. Para menos 1000. Fijaros que tiende al mismo número, pero se acerca por arriba. Esto se dice que tiende. Cuando aquí tiende a menos infinito, esto tiende a 4 por arriba. Y esto es una asíntota horizontal. Si dibujamos esta función, en el 4, conforme se vaya acercando a más infinito, se va a acercar a 4 por abajo. Es decir, que va a ser una cosa así. Pero nunca lo va a tocar. Y cuando tiende a menos infinito, se acerca a 4 por arriba. Cada vez se acerca más a 4, pero nunca lo toca. Esa es una asíntota horizontal. ¿Qué también es asíntota vertical en cero? Tiene una asíntota vertical en cero. Si la dibuja, te va a salir una cosa así. ¿Es una hiperbola? Sí. Una hiperbola. Una hiperbola. Una hiperbola.